Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Un postre de Navidad, trae un postre de Navidad Trae un postre de Navidad y tráelo ya No nos vamos si no nos das, no nos vamos si no nos das No nos vamos si no nos das, mejor tráelo ya Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Queremos de desayuno, queremos de desayuno, queremos de desayuno Y tráelo ya, porque viene la Navidad, ya viene la Navidad Ya viene la Navidad, ya está por llegar Buenas nuevas a ti, donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz